¿Cómo olvidar el pasado, vivir el presente y volver a empezar? Cuando tantos recuerdos te acechan, ¿cómo olvidar? ¿Cómo no tener miedo al destino, ni al sabor amargo de la soledad? Ni al fantasma de los sentimientos que siempre aparecen en la oscuridad ¿Cómo borrar de mis labios un beso infinito, una historia de amor? Cuando fue la primera en mi vida, fue la mejor ¿Cómo despertar por las mañanas y llorar por dentro con este dolor? ¿Cómo puedo yo apagar el fuego que me está quemando lento el corazón? Lluvia Mójame el alma, llévate la pena Que su recuerdo corre por mis penas Como un veneno que me está matando Poco a poco, sin temerme, como es Dios Lluvia Lluvia Rueda despacio, llévatelo todo Hasta las lágrimas que hay en mis ojos Hasta la última gota de dolor ¿Cómo borrar de mis labios un beso infinito, una historia de amor? Cuando fue la primera en mi vida, fue la mejor ¿Cómo despertar por las mañanas y llorar por dentro con este dolor? ¿Cómo puedo yo apagar el fuego que me está quemando lento el corazón? Lluvia Lluvia Mójame el alma, llévate la pena Que su recuerdo corre por mis penas Como un veneno que me está matando Poco a poco, sin temerme, con pasión Lluvia Rueda despacio, llévatelo todo Hasta las lágrimas que hay en mis ojos Hasta la última gota de dolor Lluvia Lluvia Mójame el alma, llévate la pena Que su recuerdo corre por mis penas Como un veneno que me está matando Poco a poco, sin temerme, con pasión Lluvia Lluvia Rueda despacio, llévatelo todo Hasta las lágrimas que hay en mis ojos Hasta la última gota de dolor Lluvia Lluvia Rueda despacio, llévatelo todo Hasta la última gota de dolor Lluvia 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 Lluvia